Antes de comenzar, quiero agradecer y saludar a todos los miembros y patrocinadores del canal. Gracias por hacer que pueda vivir de este sueño que sin vosotros sería imposible. ¡Muy buenas a todos chicos! ¡Soy RRIVENGE KILLER y bienvenidísimos a una nueva semana a la sección de los combatazos legendarios del canal! Estamos en el Genio Uber, donde todos los equipos que vais a ver van a estar formados por Pokémon que pertenezcan a dicha tier. Es decir, aquella clasificación que engloba a los Pokémon baneados del competitivo habitual, porque están más rotos que nuestras esperanzas de volver a ver con los ojos abiertos a Willyrex. Ojito así, ojito al Kandam Style, que la semana pasada me salvó el hojaldre de una manera que no se la pueden imaginar. Tama llevaba nueve victorias consecutivas, con lo cual, si se llevaba una nueva victoria para casa, hoy tendría que ser yo el que estuviera combatiendo contra Tama. Pero, ¿qué se le va a hacer? No ha sido posible, y hoy Kandam está estrenando el tronillo. Ojo que trae a Darkrai, que no se suele ver, la verdad, y ojo que hay un putito. Siempre que está Ditto, esto implica que, por ejemplo, Serneas no se puede drogar a gusto, porque puede entrar Ditto Scarf, y por lo tanto, va a tener todo el poder de la drogusca, más a mayores, un plus en velocidad, y la abarrida puede ser descomunal. Edgar parece ser que es fan de la sexta generación, como veis, está el Pokémon X, el Pokémon Y, e inclusive el Pokémon Z, a mayores, la lejía abarredora, el Necrozma a Solgalaico, quizás sea Ultra Necrozma, y también el eterno Groumon, el puto amo del comercio. Cayo Gremont, que no está hoy, es el puto amo del bebercio, pero no me extraña, tiene que descansar algún fin de semana, porque es que si no su hígado va a acabar un poquito hecho mierda. ¡Vamos a darle al play! ¡Mucha suerte para Kandam! ¡Mucha suerte para Edgar! ¡Y que veamos un combatazo! ¡Estás loco, Edgar! ¡Esa gorra, Edgar! La gorra del puto, la gorra del mostazas, y sale Serneas en honor ball, Shiny. ¡Qué bonito es ese Pokémon Afro, la verdad! Y ojo, porque Kandam no ha entrado de la mejor manera posible. ¡Sale Darkrai! ¡Como falle el Hypnosis! ¡Cuidado! Bueno, Hypnosis o Hypnosis Z, que ya sabéis que Hypnosis Z, además de dormir al rival, si es que acierta, se bostea más uno en la Velocité. Y eso a un Darkrai, pues le da el plus, no solo de velocidad, que ya es ultra mega veloz, sino que al dormir al rival puede utilizar inclusive la maquinación y barrer con todos y cada uno de los Pokémon que se le pongan por delante. ¡Sale la tierra del ocaso! ¡Sale todo el calenturiento mirando a Jordi durante el Premium de esta cuarentona! Y evidentemente se va a tragar todo el poder de Sailor Moon, el poder de la luna va para él. Pero, oye, para ser poco eficaz, le ha metido un soberano sopapo que no quiere recibir dos. Bueno, dos inclusive podría recibirlos, pero tres ya ni de coña. No puede ser. La lucha fratricida, la lucha de los hermanos. ¡Ay! ¡Un patito feo con otro! ¡Un Gromoun Shiny contra otro! Cuidado, la herencia está jodida. Los dos la quieren, lo quieren todo, no quieren compartir ni tan siquiera un dedo. ¡Le cuela las trampillas locas! ¡Cuida Dine de Poo! No sabemos si es defensivo o no. No sabemos si el Gromoun... Ahí está, falo del abismo, pues no. Se la adelanta, se la adelanta. Lo va a poder aguantar, ¡me imagino! ¡Lo deja vida roja! ¡Lo deja vida roja! Y le devuelve las rocuscas. Pero no va a poder hacer mucho más. Apenas va a poder hacer más. Edgar lo tiene que retirar. Quizás como carne de cañón, como Death Fowder para después. Y va a salir y ve el tal, pero ojo como se lo prediga. Ojo como se lo prediga. Las piedras le dañan mogollón el aura oscura, como el sobaco del grillo que aparece. Y fijaos en esto. ¡Fijaos en esto! ¡Fijaos en esto, chicos! ¡Vaya sacada de polla de Kandam! ¡Vaya sacadiña! Pero ojo, no es que sea una sacada como tal. Sino que el puño fuego pegando por esta y en el sol, aunque sea poco eficaz, se hubiera cargado al otro grumón. Por lo tanto, la jugada segura en este caso sí que era realizar el puño fuego y no jugársela al falo del abismo. Que puede fallar. Y Camayores tiene algún Pokémon que vuele como es Ibeltal. Así que, tremendamente bien jugado por Kandam una vez más. Entra cigarrillo electrónico, Shiny. Bueno, dispuesto a vapear, quizás. O lo veremos, ¿no? De momento va a salir la alergia. Cuidado al posible prostituto, porque como le dé el turno del prostituto más el bosteo loco... Pues no, tóxico. ¡Y la vinta! ¡Y la vinta! ¡Y la vinta la alergia! ¿Pero qué dices? Acaba de evitar el puto tóxico que era clavísimo. ¡Clavísimo haber acertado ese tóxico a la alergia! No se llama RK, no se llama Revenge Killer, es Shiny la maldita. Dios santo, ha esquivado el tóxico con ese vuelo rasante. Va a salir Serneas, Aura Férica para él. Pero como le caiga, pues no el remolino. Quizás pensaba que se podía bostear con el Danza Kuduro, etc. Así que, remolino. Están las rocas en el campo de batalla. Pokémon que entre, Pokémon que se va a dañar. Aunque en este caso el cigarrillo le va a dar un poquito igual. Porque ha transcurrido un turno. Va a tener los restiviris. Y lógicamente, pues... Se va a curar. Creo que la alergia ha sido más rápida. Porque se ha recuperado antes con los restos. Así que este cigarrillo... Probablemente sea muy bulky. Quizás no defensivo del todo. Pero sí bastante bulky. Sale Serneas de nuevo. No creo que le utilice otro remolino. Porque será así la liada. Pues no, transiquillo. ¡Y la vinta! ¡Y la vinta! ¡Y la vinta! ¡Gottorita! Lo siento, tenía que hacer la rima surda. Eh... Chicos... Eh... No sé. Utilizad tóxico con Pokémon que sean de tipo veneno. Y ya sabéis que no lo vais a fallar. Porque parece ser que del resto... Siempre lo vais a fallar. El ataque especial se lo baja la primera. Y por fin... Tercer tóxico del combate. Se lo va a colar al cervatillo. Pero es que el cervatillo está súper contento. Y dice... Mira... Me has intoxicado. Pero es que es justo lo que busco. Que me des por todos lados. Guapito. Que parece ser que no me están dejando sacar la... El busca de debajo del rabo. Así que... Un buen pedete en toda la carita. ¡Me va a sentar genial! Ahí está. Fuerza lunar para el Serneas. Y como veis... Con su aura más el staff. Más todo el ataque especial que tiene. Le consigue dar cabo a la lejía. Que ya hacía bastante tiempo que no tenía el Compensation. O el... Multiescamas. Multiescalas. No sé cómo se llama la octava generación. Pero así es. Le han cambiado el nombre como en inglés. Que es Multiescales. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Le vuelvo a bajar el ataque especial! ¡Ciento por ciento! ¡Ciento por ciento! Se cuela el danza entre pecho y espalda. Y... El venenito. Más el extreme speed. Más el suficiente para que Serneas se vaya. En su puta casa. Y cuidado... Y cuidado a Arsius. Cuidado al dios Pokémon. Que Bidoof está ahí en la banca enseñándole. Va a perder vida. Pues... Ojito, 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 ojaldre. Va a morirse ahora si no tiene recuperación. Pero si tiene recuperación, la verdad que probablemente muera igual. Si le ataca el otro Pokémon. Sí, diría. Así que... Aunque Cigarde tenga extreme speed, que seguramente lo tenga, va a dar igual. Espero que no se lo hubiera jugado y se hubiera bosteado. Y tiene el descanso. Bueno, 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 bueno. Combate con sorpresas, la verdad. Y no, no me estoy refiriendo a que haya una Megalopuni macho o un Gardevoir macho. No, no, no. Sorpresas de otro estilo. Son brutalíticas. Va a salir Serneas. Lo cierto es que... Que tengas delante un Pokémon dormido y estalgas Serneas es como decir... Toma, aquí tienes mi victoria. La tienes aquí para usted, para vosé. Es como ponerle a Serneas todo el Mecheramen. Como para decir, mira, la policía está lejísimos. Haz lo que quieras, Serneas. Y ahí está. Es que ahí está. O sea, aún por encima le sale el sol de Grummo. Lo cultiva todo tremendamente genial. El Calorsito Lager busca la poli. Está lejísimos. Bueno, este Serneas está claro que no va a acabar en la cuarentena. Ahí estamos. Se mete de todo el cabrón afro y a más dos en ataque especial, defensa especial y velocidad espacial. Ahora mismo, este Serneas lo que quiere es acabar con la humanité. Y vosotros pensaréis... Bueno, pero si ya tenemos bastantes problemas con el coronapoyas. Correcto. Pero Serneas también se está uniendo. Así que ahora, con todo el poder de la luna, que no es poco, va a tratar de acabar con todos y cada uno de los Pokémon Cibiris. Creo que sabía que estaba Negrothma detrás. Por lo tanto, diga... Hostia, poder oculto. Fuego, cuidado, cuidado, cuidado. Fuego, tierra, fuego, tierra. Fuego, tierra, fuego, tierra. Le da duro. Le da muy duro. Y va con el Z. El Z del Meto Impacto. El de Solgaleo. Revenge. Escúchame. Es importantísimo. Recuerda sacar este Z, por favor. Recuerda sacar esto que era la embestida solar. ¿Puede ser? Sácala ya. Ahí está la embestida solar. Sácala, boludo. Sácala del mapa. Sácala. Que te va a caer el copyright, che. Exacto. Esperemos que lo haya visto en edición. Y lo haya mandado al carré. Exactamente. Igual que Serneas. Que parece ser que después de esta embestida solar del Necronmas o Galaico. Pegando por esta vez, etc. Parece ser que ha sido eliminado de la octava generación. Parece ser que ya no va a estar en Galar, ¿vale? En un principio lo iba a estar. Pero después de esta embestida se ha volatilizado. Desaparecido. Ha implosionado, explosionado. E ido a tomar por saco. ¡Pulso un brillo! Porque Necronmas lentísimo. Es tremendamente lento. En cambio, si fuera el tránegrozma. Que evidentemente no podía ser. Porque necesitaría el ultra necrostal Z. Si fuera el tránegrozma. Hubiera sido más veloz que ese Darkrai. ¡Sale el cigarrillo! ¿Pero qué pasa? Que está dormido. Madre mía, está dormidito. Y el Machination. Aun por encima es verdad. Es que no se podía bostear. Porque está Dito detrás. Con lo cual, un danzaco duro para cigarrillo. Yo qué sé. Otro geocontrol para otros Erneas. Hubiera entrado el Dito. Y a tomar por el culito. ¡Tiene! Cuidado, cuidado, cuidado. Qué mala suerte que ha utilizado el descansito. Ha utilizado el descansito con el sonámbulo. Parece ser que no le sienta bien despertarse en mitad de la noche. Va a perder vida. Porque es verdad. Está la habilidad activa, Lul. Que para nada es necesario que la duerma Darka y retrocede. Tócate los huevos, tío. ¿Cuántas hacks ha habido en este combate por las dos partes? ¿Cuántas hacks ha habido? Varios ojetes comienzan a observarnos. No os preocupéis, ¿vale? Aunque miréis para arriba seguramente no veáis ninguna cámara oculta. No os preocupéis. Esto es solo en la Nintendo 3DS. Vamos a tener al... Chao, chao, Power Ranger. Que... Bueno, no usa extreme speed. La verdad. Yo creo que no la va a tener. Porque todo el speed lo tiene Erneas. Y ahora se va. Pesipete. Que esa... Esa era elegida. Eh... Rocas. Adiós, compensación. Va a ser más lento que Darkrai. Darkrai que casi nunca hace nada. Pues, hombre. A más dos en ataque especial. Y manda la lejía. Junto con Serneas. Fuera de la octava generación. Bueno. Para los fans de Darkrai creo que este combate les va a molar bastante. Porque normalmente sale Darkrai. Dice... Hola. He venido a hacer el ridículo. Y se va debilitado sin poder hacer demasiado más. No ha sido el caso de hoy. Ha aprovechado muy bien la soneca que tenía el cigarrillo. Y al final acaba de barrer a medio equipo de Edgar. Entre un drogadicto y otro que te come los sueños. Es decir, entre Slenderman y el Cervatillo. La han liado pardísima. Comatazo. Con muchísimas hacks. El fallo de un tóxico. El fallo de otro tóxico. Luego... Bueno. Es que ha pasado de todo. La verdad. Ha pasado prácticamente de todo. Hasta el retroceso del Pulsum Briamen. Que creedme que es bastante extraño. Creo que es un 20%. Así que imaginaos. Y hemos vivido un combate con Sorpresiviris. Espero que os haya molado. Yo me lo acabo de pasar. Genial. Y Kandam. Eh... Kandam. Es peligroso Kandam. Lo cierto es que Kandam es un poquito peligroso. Vamos a sumarlo una victoria más. Así que ya tiene dos. Dos victorias para Kandam. Que se mantiene en el trono con pies de plomo. Sin haberlo deseado. Me ha salido un rico pareado. El pareado del día de hoy, chicos. Espero que os haya gustado. Uy. Seguimos rimando. Un besito. Si queréis participar en esta sección. Lo único que tenéis que hacer es seguirme en Twitter. Y retuitear el tweet. Que vais a reconocer muy fácilmente. Va a poner Genio Uber. Lo retuiteáis. Me seguís. Y lo demás ya sabéis. Es cuestión de suerte. Solamente puede salir una persona. Como siempre. Abajo en la descripción también vais a tener todas. Y cada una de mis redes sociales. Por si me queréis seguir. Desde mi canal de... Tui. Plataforma de streaming alternativa. Que ven pasando por mi servidor de la discordia. Mi propio Twitter. E Instagram. Para no perderos ningún vídeo diario. Ni tampoco ningún directivity. Gracias como siempre. Por estar ahí. Aguantando a este pavo hasta el final. Que sé que cuesta bastante. Os mando un saludito. Y un abrazo enorme a todos vosotros. ¡Caronafros! Y cuando nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? Después. En el próximo vídeo. Siempre y cuando así lo deséis. ¡Hasta otra coño!